Miren, este equipo... Están en la concentración, aquí dando las indicaciones al director técnico, listos. Dando las indicaciones al director técnico. Entonces, marquemoslo y no le demos espacio. Si le demos espacio, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a salir entonces con polis lateral izquierdo, hermen en medio y vos lateral derecho. En medio se va a ir este, ¿cómo se llama? San, lateral izquierdo. Sí, vean ustedes cómo se va con el símbolo y adelante vamos con el alcalde. ¿Verdad? Así vamos a salir. ¿Verdad? ¿Verdad? San, gato y, ¿cómo se llama? Y este, ose, ¿verdad? Y adelante el alcalde, ¿verdad? Si tenemos las oportunidades, dejémosle, dejémosle. De donde la agarren, peguenle. Lo importante es que no dejemos que... No dejemos que... Bueno, a ver que esto no puede, aquí está tomado. ¿Cuándo?